Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día sábado 18 de junio de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha y conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 39.900 millones que te entrega Baloto y los 1.600 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puede ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 2626, segunda balota, la número 1818, tercera balota, la número 101, cuarta balota, la número 1414, quinta balota, la número 1919, y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1010. Mucha atención para el sorteo de Revancha, las primeras cinco balotas son balota número 1919707, 1515-4343-3303 y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 101. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.